Lo que me gusta de los humoristas, del humor, es cuando dicen, yo estoy diciendo, por ejemplo, colita del cuadril. O el pay, dicen, esto me hace acordar, a mí me gusta. Bueno, esto me hace acordar cuando estaba quedando. Un tipo, no, a ver, a mí bate, yo todo lo voy, yo todo lo voy, lo que pasa es que no sé hasta dónde te puedo interrumpir. Vos me podés interrumpir, si la señora, esto es una, para la señora es muy fácil, berenjena, queso, tomate, berenjena. Hace un rato de que la francesa te decía, el vino está vivo, esa historia. A mí me encantan estos tipos que se hacen, que sanatean tanto con la comida, que saben, la cocina de autor, sanasa, sanasa. Y el tipo entra a un restaurante y dice, escúcheme, yo quiero comer un pollo. Dice, pero yo, si es tan amable, le dice al camarero, yo lo que requeriría es que el pollo sea criado en el Gran Buenos Aires. Porque tiene como otro aire. El camarero le dice, pero si acá tenemos de todo, caballero, yo le traigo el pollo criado en el Gran Buenos Aires. Y va y le trae un pollo y el tipo le toca el muslo al pollo. Dice, no, este pollo no es del Gran Buenos Aires. No, no, no. No, dice, este pollo es de Mar del Plata. Dice, este pollo es criado de Mar del Plata porque el viento costero hace que el pollo crezca de otra manera y tiene el muslo. El tipo era una especialista, digamos. Dice, perdóneme, me habré equivocado de granja. Le dice el camarero, ya le traigo, ya le traigo. Y va y le trae otro pollo. Dice, tome, maestro, ahí tiene el pollo, que lo disfrute. A ver, espera, pero cachito, le toca de vuelta el muslo. Dice, no, no, este pollo no. Este pollo es criado en Necochea, pero no es del Gran Buenos Aires. Yo quiero del Gran Buenos Aires. De la matanza. Claro, porque Necochea, la arena, ¿me entiende? O sea, el pollo va a mezclar y mire cómo tiene el muslo. Y había un borracho que miraba a todo y le dice, escúcheme, maestro, ¿usted sabe que estoy medio chupado? Bueno, me toca el culo y me dice, ¿dónde vivo? Muy bueno, aparte es gastronómico, sobre todo es gastronómico o culinario, como usted le quiera decir. Claro. Bueno, muy bien. Otra vez. Lo escuchamos. ¿Otra vez? Tomatín. Tomate. ¿Viste, Tomás, a con el tomate? Queso, queso de rallada, albahaca, mi hermano, el baile. Tomate, queso, huevo duro. ¿No te gusta así? Dos tipos del supermercado chocan sus carros en una punta de góndola. Y dice, ay, perdón, maestro, venía con el chango. ¿Viste que los hombres para qué iban acompañando a la mujer? Llevamos el chango, la verdad. A carrear. Y yo, discúlpeme, discúlpeme, hoy perdón, vos venís con el otro chango, ¿no? Perdón, perdón. Usted sabe que acabo de perder a mi señora y yo también perdí la mía. Dice, mire el quilombo que es esto y nosotros venimos. Y sí, ¿y cómo es su señora? La mía, qué sé yo, petisita, unos rulos, tiene una carita de ángel, una cinturita de avispa, tiene la cola turgente porque está yendo al gimnasio, una pecho, unas lolas que se las hizo recién. Es un camionazo. La gamba, no sabe, torneadita la tiene. No me digas, sí. Y la suya, no, ni te calenté por la mía, vamos a buscar la tuya. Muy bueno. ¿Esos chistes son parte de la realidad? ¿Tantos vagos de la vida real? No, no es tanto vagos de la vida real. Ni tampoco son parte de vengo con el cuento. Vengo con el cuento, cuento historias que tienen que ver con, a ver, con cada vez que uno siente que te han venido con el cuento. A ver. Ah, mirá. No, no, digo, a ver, de la política, de la pareja, del matrimonio, a mí me encanta, del gimnasio. ¿Te vinieron mucho? ¿Qué es? El juez, sí. ¿Alguna vez te han venido con el juez? El unipersonal, ¿qué sería? Como un, esto que haces es un estándar, vas hablando y vas contando una historia. Sí, pero todos los temas que la gente se va sintiendo identificada, de verdad, con, primero voy monologando un poco, los voy ubicando en situación y de ahí disparamos algunos cuentos o chistes, porque si no sería una ametralladora de cuentos o chistes y la verdad que no. No tendrían. No, ni siquiera me divierto a mí contar eso. No, no, pero el monólogo, ubicarlos en situación, sí me gusta. Acá no tengo el tiempo para el monólogo, sí tengo tiempo para el cuento o el chiste, y les voy a contar uno que tiene que ver con... No, porque le toco el lomo, con el gimnasio. Mirá, estoy muy duro, te cuidás, vas al gimnasio, me gusta eso. Me mato, me mato. Está bueno, está bueno el gimnasio. Me mato. No, porque esto también va al gimnasio. Mirá, el hijo, el hijo, el hijo, no puede más. Pero escuchame, ¿no? Sí, cómo es esto. A ver, cuando nosotros vamos chicos, ¿no era tan normal ir al gimnasio o no, chicos? No, no. El gimnasio, vos te daban clases de gimnasio una vez por semana en el colegio. Claro. ¿O no? Educación física. Educación física, muy bien. Si vos querías seguir haciendo el gimnasio, ¿a dónde ibas? Al club del barrio, pero no era que iba todo el mundo. Una vez que terminabas el colegio, iba el que hacía mucho culto de su cuerpo. Hoy viste que tenemos más gimnasios que Kiosco. Y nos han metido en la cabeza esto de la vida saludable y la calidad de vida, que está genial. Le mando un saludo porque la verdad que está bueno. Pero hay que hacerse los chequeos porque si no la gente... Viste que uno llega a octubre y que queremos bajar la panza y ya nos metemos a hacer fuerza. Y al otro día no te podés poner el shampoo en la ducha. Viste que está todo hecho. Hay que tener un cuidado con eso. Pero bueno, la cuestión es que el tipo estaba haciendo mancuernas en el gimnasio. Estaba metador de las mancuernas. Y suena un celular. Y lo deja, sigue dando las mancuernas, sigue sonando el celular. Deja la mancuernas, va y atiende. Hola, hola mi amor. Estoy acá parada frente a la vidriera. Te da el campeón este que tanto me gusta y vos no me dejás comprarlo. 3.500 pesos lo pusieron allá y compralo. En serio me decís, compralo. Hay una cartera que me dice 1.500 pesos y vos me dejarás comprarlo con la tarjeta y comprala. En serio mi amor, comprala. Ahí te agarré un día bueno. Ya que estás aprovecho y te cuento a mamá. Le están arreglando la casa, necesitas venir a esa casa 10 días. Yo sé que a vos no te gusta. Así que le dije que venga, se quede 2 y se vaya. No, que haga la valija, venga y se quede 20. Ay mi amor, estás hecho un sol, te amo. Chau, chau, chau. Y el tipo corta y dice, che, ¿de quién es el celular este? Muy bien, muy bien, muy buen. Ese, muy bueno.